Hola amigos, bienvenidos al canal, estamos aquí de nuevo con una persona muy especial, nuestro invitado de hoy es alguien muy especial, es Adrián Ramis Huesca, jugador del club deportivo Denia. Hola Adrián, ¿qué tal estás? Buenas Edu, un placer estar aquí contigo y poder hablar sobre todo de lo que nos gusta que es el fútbol. Bueno el placer es nuestro Adri, la verdad es que teníamos muchas ganas de tener a alguien del club deportivo Denia porque es una ciudad que por la proximidad a Adria, pues le tenemos mucho cariño a Denia. Sí, la verdad que sí, estamos cerquita, pero está muy bien. Bueno Adri, si te parece, antes de empezar con la entrevista vamos a hacer una breve introducción de tu trayectoria para que así que la gente que no te conozca, te conozca un poquito mejor, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Bueno, Adrián Ramis Huesca es de Berguard, de Valencia, tiene 27 años, nació el 15 de febrero de 1994, dentro de su cumple, juega de centrocampista de medio centro, mide 1,86 y es actual jugador, como hemos dicho, del club deportivo Denia, del grupo 4 de la regional preferente valenciana. Ha jugado en la presente temporada, 15 partidos, 830 minutos, jugados en los que ha marcado dos goles. Tiene una amplia trayectoria en equipos de preferente y de tercera división. Formado en categorías inferiores de Valencia Club de Fútbol, del Club Deportivo Olímpico de Sátiva y Club Deportivo Alcoyano. Y como hemos dicho, una gran trayectoria en equipos de preferente y de tercera división, como es el caso de la Unión Deportiva Portuarios, del Muro Club de Fútbol, de la Unión Deportiva Alcira y más recientemente el Club Deportivo Javia y, como no, del Club de Fútbol Berreguar, del equipo de su pueblo. El club en el que meditó la pasada campaña en primera regional. Y bueno, ya sin más preámbulos, Adri, empezamos la entrevista y nos gustaría que nos contaras un poco cuándo decidiste ser jugador de fútbol y cuáles fueron tus primeros pasos como futbolistas, las primeras patadas al balón, ¿cómo fueron? Pues no me acuerdo muy bien, la verdad, pero yo supongo que sería como... Me acuerdo que mis amigos jugaban todos a fútbol y yo también quería jugar al final. Y empecé a jugar en Benjamín de primer año, empecé a mis primeras patadas. Y luego empecé en mi pueblo, en Berrobar, y estuve hasta cadete de segundo año en Berrobar. Bueno, ¿y qué amigo tienes y te llevas para toda la vida, de así, del fútbol, de gracias al mundo del fútbol? ¿El qué, el qué? ¿Perdón? No, ¿qué amigo tienes y te llevas para toda la vida gracias al mundo del deporte, al mundo del fútbol? Sí, bueno, al final me llevo muchos amigos porque en cada equipo que estás sin querer haces amigos. Pero al final guardo una bonita relación con jugadores del portuario, que aún mantenemos un grupo y guardo muy buena relación con ellos. Quedamos para almorzar, para cenar y sobre todo hablamos mucho de fútbol. Pero amigos, amigos, muchos. Si tuvieras que quedarte con uno, mojate. Muy complicado, Edu. Pero te podría decir Ferran, que juega en la FON, Borja Carbó, que estaba en Pedreguer, Fede, que está en Pego, Oscar Papero, que es de Oliva, y así te puedo decir muchos. Pero mantenemos una bonita relación. Eso es bueno y es una buena señal de que tengas tantos amigos porque eso da muestra de que tú también eres una gran persona y un gran tío. Bueno, y ahora estás en el Club Deportivo de Enia, que vamos a hablar luego con más tranquilidad. ¿Con quién te llevas mejor en el vestuario del Club Deportivo de Enia? Pues la verdad que soy nuevo aún ahí en el vestuario, pero me llevo bastante bien con la mayoría de personas porque nos conocemos de habernos jugado y enfrentado. Pero si te tengo que decir alguno, pues me quedo con los de mi coche, que vamos un coche de Gandía hacia Enia y al final pasan más horas y le cuentan más cosas de cómo va el fútbol, cómo estás. Al final te quedas con esos momentos. Bueno, y ahora háblanos de algún misterio. ¿Qué entrenador te ha ayudado o te ha marcado más en tu carrera deportiva? A ver, a mí personalmente me marcó mucho Pérez Siskal, que era de aquí Berroguar. Era un hombre que vivía por el fútbol y cogió un pueblo de 4.500 habitantes, como Berroguar, y lo puso con los mejores equipos de la comunidad valenciana. Aquí llegó a subir a Autonómica y llegaba a venir a Berroguar equipos como el Valencia, Valencia-Vilarreal, Levante, Hércules, Elche, Castellón. Y eso para un pueblo era top, era nivel top. Y me marcó él porque vivía por el fútbol y yo era muy pequeño. Me iba a ver partidos con él y me marcó mucho. Al final también, luego me marcó, al cambiar de Berroguar a Valencia, de tener entrenadores que no estaban tan experimentados, a llegar a una escuela como Valencia, que era todo muy profesional. Y me marcó el primer entrenador que tuve, que es Rubén Alves, que ahora mismo estaba en el Lugo de segunda división de entrenador y me marcó mucho él porque era un cambio radical todo. Luego también en Alcira tuve entrenador a Fernando Gómez Colomer, que para mí, yo soy de Valencia y para mí es una leyenda. Poder aprender de Fernando, que es top, era un jugador top y los conocimientos de fútbol que tiene, pues el corto plazo que estuve en Alcira aprendí mucho de Fernando. Y encima, las ideas que tenía son como me gustan a mí. Y ahora mismo también el entrenador que tengo en el Deña no es muy conocido en el fútbol regional aún, pero apúntate el nombre Edu, que cuidado, que aquí unos cuantos años pueda la sorpresa preferente. ¿Cómo se llama el entrenador del Deña? Pedro Perles. Pedro Perles. Bueno, pues lo seguiremos de cerca. Al bueno de Pedro. Bueno, y hablando así un poquito de rivales o incluso de compañeros, ¿qué jugador te ha impresionado más o crees que es el mejor con el que, o bien con el que has jugado como compañero, como digo, o bien alguno con el que te has enfrentado? ¿Cuál es el jugador que más te ha sorprendido o te ha impresionado en un terreno de juego? Pues me voy a quedar con uno del Portuarios, que coincidí con él y yo no lo conocía personalmente, pero llego de allí y es Kiko La Casa. Lo conocía, que fue un magnífico futbolista en el Deportivo a la vez, pero lo conocí ya en el Portuarios y verlo entrenar cada día, lo profesional que era, era diferente, era un jugador diferente. Y jugó contigo, ¿no? En el Portu, ¿no? Sí, sí. Jugamos dos temporadas, dos temporadas juntos y era un placer verlo entrenar y jugar. Tenía algo diferente y eso que, cuando coincidimos, no era, que era ya bastante mayor, no era joven. Sí, que también ha estado en el Club de Fútbol y ahora está, me parece, en la anuncia de director deportivo o algún cargo así Sí, director de anuncia Bueno, ya hablando de ti como bien has dicho antes cuéntanos un poco cómo fue tu etapa en las categorías inferiores del Valencia Club de Fútbol y qué amigo te llevas de tu estancia como valencianista en la Ciudad Deportiva de Paterna Pues llegar a Valencia para mí fue una experiencia muy bonita porque, como ya he dicho, yo soy del Valencia y representar a mi equipo, pues para mí era un orgullo jugar allí en Valencia y, por ejemplo, allí en Valencia tuve viajes como ir a jugar a Abu Dhabi o Holanda que en clubes normales esos viajes es imposible hacerlos y son experiencias que te vas a llevar para toda la vida y también fue un poco duro la verdad porque era duro los viajes cuatro días a la semana yo terminaba del instituto a las tres a las tres y veinticinco tenía que coger un tren hacia Silla en Silla un transbordo con otros compañeros hasta Paterna luego también un año íbamos con la furgona que salías pronto y luego llegabas tarde a casa y al final es duro pero al final si te gusta el fútbol y y estás jugando en Valencia pues pues lo aguantas sí se hace un poco pesado pero como dice en el refrán palos con gusto bueno y con qué valencianista así ilustre que me han llevado a coincidir en las categorías inferiores pues tuve la suerte de yo de jugar con José Luis Gallá el capitán del Valencia y aún conservo una bonita amistad y me parece un un gran capitán que es lo que merece el Valencia ahora mismo bueno y y también has estado en las las canteras del del club deportivo Alcoyano que por cierto parte del equipo es de de Alcoy y bueno y también del Olympic de Seativa cuéntanos qué tal son sobre todo por dentro estos equipos y qué tal fueron tus experiencias en tanto en Seativa como en Alcoy sí primero fui al Olympic de Seativa en juveniles de Liga Nacional allí hicimos un gran año que estuvimos a las a las puertas de poder subir a División de Honor pero justamente ese año había bajado bueno el año anterior había bajado el Elche entonces no tenía filial quiero decir el Elche A estaba en Liga Nacional y de normal siempre están el Valencia B Villarreal B Levante B y entonces esos equipos no podían subir a División de Honor pero ese año estaba el Elche A y el Alcoyano subieron y nosotros nos quedamos ahí a nada a nada de subir a División de Honor y jugamos contra el Alcoyano y allí en Alcoy me dijeron que si al año que viene subían a División de Honor que me querían firmar y a mí me gustó la idea y al año siguiente me fui a Alcoyano en División de Honor ¿Y qué tal por Alcoy? Porque aquí en Alcoy se vive de forma muy especial el fútbol la afición llena el collao sábado sí sábado también y da igual en la categoría que esté el club deportivo Alcoyano que la verdad es una afición fiel y como bien dice su refrán siempre tienen moral estén en segunda o estén en tercera división Sí la verdad que sí al final yo me gustaba mucho la idea del Alcoyano porque aparte tenía amigos amigos de Alcoy que venían a la playa de Berreward entonces me gustaba siempre me gustó mucho el Alcoyano al final es un equipo histórico de la comunidad valenciana y de toda España y cuando me surgió la idea de poder ir a División de Honor pues me encantó la idea de ir la temporada no fue bueno fue buena y no tan buena porque perdón estuve media temporada metí seis goles pero me rompí el quinto meta me trataba el pie entonces estuve lo que restaba de temporada cinco meses sin poder jugar las lesiones que a veces es la parte más negativa más oscura del fútbol pero que por desgracia también está ahí pero bueno como al final la terreta tira te fuiste acercando te fuiste acercando y bueno también estuviste en la Unión Deportiva Portuarios en el conjunto de la capital de la Sapor de Gandía en el conjunto de Agüero ¿cómo recuerdas tu etapa en el Portu? Pues la etapa del Portuarios la recuerdo especialmente muy bonita hicimos las dos primeras temporadas la primera temporada del Portuarios en Preferente empezamos un poco mal cambiamos de Mister y vino Salva Moratal que luego podría ser el Cholo de Preferente que estuvo no sé si siete o ocho temporadas en el Portuario en Preferente que eso es una locura para entrenadores aguantar tanto y cogió el equipo Salva e hicimos una gran segunda vuelta y estuvimos a punto de meternos ahí en promoción incluso ganamos los dos derbys de Gandía que en esa época estaba el UE Gandía y fue muy bonito esa primera temporada y la segunda también hicimos un equipo muy bueno para poder estar arriba y estuvimos muy cerca y bueno y también has militado en equipos como la Unión Deportiva Alcira y como el Muro de Alcoy Club de Fútbol en la Unión Deportiva Alcira estuviste como has dicho tú antes poco tiempo y bueno y en el Muro también estuviste una estancia cuéntanos un poco qué tal esos dos equipos pues la verdad que en Muro para mí ha sido la temporada más complicada y más difícil porque no me adapté bien no 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 me reconocía yo mi juego no estaba a gusto y y duré media temporada al final necesitaba volver y volví al portuarios donde me sentía a gusto y y eso y en Muro fue muy complicado para mí y en Alcira la verdad que sí que estuve muy a gusto me gustaba mucho la Alcira también otro histórico de la comunidad valenciana con un estadio un pedazo de estadio muy bonito y también estuve media temporada pero porque cambiamos de entrenador y luego no estaba teniendo los minutos no tenía muchos minutos tampoco y me llamaron de preferente como el Javea y y me fui a Javea y como tú bien has dicho el Alcira un grupo histórico y un un estadio el Luis Suñer que también aprieta de lo lindo igual que hemos mencionado antes el el campo del del Collao bueno y como has dicho luego ya desembarcaste en en Javea y ahora es curioso porque ahora estás en el Denia y hay una como una pequeña rivalidad un derbi por la proximidad geográfica y bueno aparte de contarnos la estancia en el club deportivo Javea cuéntanos cómo se vive esa rivalidad ese derbi Denia Javea Javea Denia cómo se vive desde las dos partes el el derbi se vive se vive muy bonito es un derbi muy bonito se pelean por todo en verdad que si las gambas son de Denia o si son de Javea que si el mongo es de Javea o de Denia pero al final el partido es especial para la gente yo creo que prefieren ganar ese partido que ganar otros partidos además recientemente tú has marcado un gol en el último partido puede ser si así si si de liga si metí la última jornada metí y ayer también jugamos en copa que caímos eliminados y metí el gol también pero no tuvimos suerte para pasar la eliminación ¿pero le marcaste al Javea o estoy confundido? no 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 el Derby no Derby no ah me pensaba que hayas conseguido marcarles un gol a tu ex equipo luego luego te contaré una de enclota tranquilo y ayer ¿con quién caísteis eliminados en la copa nuestra? ayer contra el Calpe contra el Calpe bueno que también estáis ahí al ladito también estáis cerquita estamos muy cerca es bonito estos estos Derbys comarcales regionales son 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 Derbys bonitos como hemos dicho los Denia Javi y viceversa pues siempre están cargados de de emoción y de y de polémica bueno el año pasado volviste a casa estuviste en el club de fútbol Berreguar y bueno cuéntanos qué tal fue el año pasado y imaginamos también que jugar de nuevo en el equipo de tu pueblo pues tiene que ser un orgullo para ti ¿verdad? sí para mí yo soy muy del pueblo entonces cada vez que me dicen algo de ir al pueblo y eso pues me entran las ganas de poder ayudar a mi pueblo a mi equipo en verdad yo ojalá el Berreguar estuviera más arriba está en primera regional pero bueno te cuento un poco el año pasado bueno salí de Javi a tipo lo del COVID por lo del COVID acabé un poco saturado y necesitaba un año así un poco más de relax más tranquilidad y me vine aquí en Berreguar que pensaba que era lo que necesitaba en ese momento y bueno no jugué mucho tampoco porque pararon la liga por el COVID y por tema de trabajo y eso pues me lo tuve que dejar un poco y luego volví a mitad temporada que partieron la liga y los de arriba jugaban contra los de arriba y los de abajo contra los de abajo y justamente Berreguar estaba abajo para evitar no bajar a segunda regional y jugué y al final hicimos lo que teníamos que hacer que era intentar salvar el equipo lo salvamos y conseguimos la permanencia al final y luego eres supercampista pero tienes bastante gol ¿qué gol es tu preferido o cuál es el que te da mejor recuerdo a lo largo de tu carrera deportiva? bueno te puedo decir dos por ejemplo en División de Honor metí el primer gol de División de Honor del Alcoyano de la historia que nunca había estado en División de Honor y fue contra el Levante allí en Buñol y luego te voy a contar otra anécdota que es la que te quería contar cuando cuando salí del muro me volví al Portuarios y el primer partido que volví me pusieron al banquillo y jugábamos contra Aldenia contra mi equipo ahora mismo íbamos 0-2 al descanso y el míster decide entrarme al descanso y al final quedamos 4-2 y justamente le metí yo los cuatro goles a Aldenia los cuatro goles le marcaste tú al Altenia en media parte es el el recuerdo así más más grande que creo que no volveré a hacer nunca más creo entonces se me quedó eso porque aunque eres un centrocampista con vocación ofensiva no eres delantero y cuatro goles y encima a a tu al equipo es curioso el primer el primer partido que volvía otra vez al al grado y al final la gente me emocionó salir todos aplaudiéndome y fue fue increíble una sensación que creo que no repetiré nunca bueno y este año he dicho vamos a ficharlo no vaya a ser que nos volvamos a encontrar con él y nos meta cuatro más ahora quiero meterlo espaldeña exacto exacto bueno y además de este gran momento que nos acabas de contar recuérdanos dinos algún otro momento bonito que hayas vivido y por desgracia también cuéntanos uno malo el mejor y peor momento como futbolista pues bonito yo me quedo con con la experiencia vivida en el Valencia al final son recuerdos son compartes gente que ahora mismo está en primera división en segunda entrenadores muy buenos del final te quedas con con eso con con los buenos momentos en Valencia ibas a Mestalla de recogepelotas era era muy diferente todo vivías en otro nivel otra nube que digo yo y luego momentos malos pues me quedo con las lesiones creo que que es lo peor lo peor del fútbol las lesiones te sientes apartado en los fisios no entras ves el equipo desde fuera quieres ayudar y no puedes al final creo que es lo peor del fútbol sí como esa lesión que nos has contado hace un ratito que tuviste que te rompiste el quinto meta y desde luego son la es lo la parte negra del fútbol como hemos dicho bueno y queremos conocerte un poquito más más a fondo ¿a qué se dedica Adrián Ramis aparte de ser futbolista? pues estoy trabajando en un centro farmacéutico me dedico a preparar pedidos para para las farmacias y eso muy bien puedo compaginarlo con el fútbol que tengo un buen horario y al final pues me gusta mi trabajo por eso y un sueño un sueño que te quede por realizar un sueño pues al final el sueño de todo es ser futbolista pero es muy complicado al final te quedan las experiencias y todo lo vivido los buenos momentos los amigos y y eso y te queda lo bueno y un sueño pues bueno tres dime dime sí que digo que que creo que un sueño pero que te queda por realizar pero realmente eres futbolista te refieres a que te hubiese gustado llegar a a a profesional a dedicarte del fútbol o en un futuro pues a mí me gusta veo mucho fútbol me gustaría pues igual ser entrenador o o analista o cualquier cosa relacionada en el mundo del fútbol que al final es lo que me gusta y bueno ya pues vamos a hablar en en clave del club deportivo de NIA para terminar la entrevista que mejor forma que hablar de del presente actualmente estamos en la jornada 18 de la competición del grupo cuarto de la regional preferente valenciana y vais quintos con con 30 puntos 8 partidos ganados 6 empates y tan solo 4 derrotas estáis a tan solo 3 puntos del tercero que es la unión deportiva tabernes y a 6 del del segundo del 1931 que que está en puestos de promoción cuál es vuestro objetivo real esta temporada para el club deportivo de NIA pues nuestro objetivo real era es competir todos los partidos y cuando más arriba estemos mejor y ahora mismo estamos quintos a 3 puntos que no es nada en el fútbol no es nada a 3 puntos y estamos dispuestos a luchar por todo a donde vayamos ¿soñáis con conseguir el sueño de jugar la promo de jugar la promoción? Sí la verdad que al final lo que tú juegas para quedar lo más arriba posible y en este caso es intentar quedar entre los 3 primeros y lo bueno es que ahora mismo todos hablan del DENIA perdón del DENIA del Gandía del Tabernes del Ontiniel y al final hay equipos que vienen por detrás que que están ahí también y no cuentan casi con ello entonces eso para nosotros puede ser mejor porque no tenemos esa presión como la tiene el Gandía que tiene un muy buen equipo y tiene que estar arriba sí o sí Sí estáis como un poco como agazapados ¿no? estáis como los tapados del grupo estáis en una posición muy buena que en fútbol 3 puntos 6 puntos no son nada ganas dos partidos seguidos y tus rivales los pierdes y los pierden y te plantas ahí arriba y lo importante es llegar con aspiraciones a las últimas jornadas y por qué no y ya no solamente el jugar la promoción ¿por qué no? ¿soñáis con el ascenso? Hombre soñar soñamos claro ¿por qué no? Soñar es gratis claro eso sí y qué rivales ves más fuertes o favoritos nos has hablado del Gandía nos has hablado de de Lontiñén nos has hablado de Tabernes pero ¿crees que hay alguien más que se pueda unir junto con vosotros a esa lucha por esas tres primeras plazas? bueno está el Sueca ahí también está el Benidor viene por detrás también es que está es una liga que está muy igualada para mí para mí es el grupo de la preferente más fuerte que hay ahora mismo para mí si te fijas está el Denia el Gandía el Benidor Melontiñén son equipos históricos de la comunidad valenciana que la mayoría de veces han estado en segunda B y ahora están todos en preferente y me parece una liga muy fuerte entonces cualquier rival al final los partidos se tienen que jugar y son tres puntos sí que cualquiera puede ganarle a cualquiera y el ejemplo más claro es que a veces un equipo de los de abajo le da un susto a los de arriba y eso habla muy bien de 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 la calidad de esta región una preferente valenciana del grupo cuarto que está todo igualadísimo quizás el Gandía es el que más está por presupuesto y por plantilla y por clase y presión y obligación el que está más arriba y con más diferencia de puntos pero estáis todos en definitiva muy igualados y por ejemplo el Gandía ayer le dio un susto y por ejemplo eliminaron también de la de la Copa Nostra aunque fue a manos de Tabernes pero que cualquiera puede ganar a cualquiera Sí, sí toda razón Edu para mí el Gandía tiene muy buen equipo y debería estar entre los tres primeros y para mí a mí me gusta mucho el Tabernes el Tabernes también no tiene tanto nombre pero para mí es un equipo que que tiene la base de muchos años con buenos jugadores y juegan muy bien al fútbol me gusta mucho el Tabernes Entonces vosotros ¿qué os quedáis? ¿con el paso a paso partido a partido como diría el solo o salvamos natal? Sí, también ¿o podéis meter ya la presión de tenemos que entrar como sea? No, nosotros ¿deferir poco a paso a paso? Sí, pasito a pasito primero vamos poquito a poco que es mejor mejor ir de tapados y ¿por qué no dar el el hachazo en las últimas jornadas? Pues bueno No, perdón te he cortado que al final no tenemos ninguna presión y por eso que al final podemos estar ahí arriba o podemos bajar más que al final no, está tan igualado que cualquier detalle o te sube o te bajas pero estás ahí Sí, estáis en una posición que tenéis más que ganar que perder porque no os ven como favoritos pero estáis ahí que no os descolgáis Bueno Adri muchísimas gracias por acompañarnos por ser aceptar nuestra invitación y ser el invitado de esta semana y nada y también me gustaría mandar un saludo y dar las gracias porque sin por ejemplo sin tu pareja sin Paula Grau no hubiese sido posible esta entrevista y bueno desde aquí mandarle un un saludo y un abrazo y también a los amigos que tenemos en común que han hecho que que pudiéramos contactar contigo como son Joan Jiménez y y Carla Ferrando y bueno saludarlos a todos en especial a a tu novia y tu futura mujer que nos lo han chivado entonces desearos lo lo mejor tanto en lo personal y en este caso a ti en lo deportivo que sobre todo como estábamos hablando antes lo peor del fútbol son las lesiones pues primero que todo desearte que te respeten las lesiones y que te vaya todo bien y que que marques muchos goles que asistas muchos goles y por qué no a ver si os conseguís meter en la promoción y y ojalá a ver si a final de temporada volvemos a hablar y y es para decirnos pues mira así que nos hemos metido y que nada que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a vosotros Edu gracias a vosotros por invitarme ha sido un placer estar hablando con vosotros me he divertido mucho hablando de de lo que nos gusta en verdad del fútbol y gracias por por traer el fútbol regional eh al canal y y que la gente sepa que que aquí hay nivel de fútbol también en el regional El placer es nuestro y y ya te digo estamos muy contentos de que de que hayas estado a gusto en la entrevista y que te lo hayas pasado muy bien un abrazo muy fuerte Adri un abrazo nos vemos que vaya nos vemos y